Bien, estamos con el entrenador de Boston River, Ignacio Iturralde. Antes que nada, gracias por la nota. ¿Un empate que te deja qué? Y bueno, por lo que fue el desarrollo del partido, un sabor amargo ahí. Creo que hicimos méritos para llevarnos tres puntos. Propusimos todo el partido, faltó meterla. Creo que me voy contento con el funcionamiento del equipo. Son partidos bravos. Te ceden la pelota, te ceden el campo y muchas veces quedan espacio. A veces con la posesión de la pelota se lleva a distracciones en defensa, a las vigilancias. Pero creo que hicimos un gran partido y faltó meterla. ¿Qué buscaste con los ingresos de Emiliano Rodríguez y de Álvaro López en el segundo tiempo? Y bueno, un poco con Álvaro, que es un jugador que tiene mucha calidad para jugar en corto. Ellos no nos estaban dejando espacio en largo. Previsamos jugadores que pudieran jugar por adentro, que tuvieran buenas descargas por adentro. Buscamos eso con Álvaro. Y un poco con Emiliano, sí, su velocidad y su energía para renovar un poco las energías. Que estaban un poco cansados los muchachos. ¿Por alguna cosa en especial te guardaste dos cambios? Porque vi que se iba a venir Bruno Barja, lo detuviste y al final te quedaste con dos variantes sin hacer. Sí, pensamos en algún momento sacar un volante y agregar un delantero más. Pero bueno, ellos habían hecho cambios. Habían puesto jugadores en ataque. Habían plantado casi cuatro jugadores en ataque. Y nosotros, el jugárnoslo a todas, nos podía significar quizás que en vez de ganarlo, perder el partido. Porque ellos estaban contragolpeando bien. Y preferimos no tocar nada lo que era la estructura defensiva. Y enfocarnos en lo que estaba haciendo el equipo. Que lo estaba haciendo bien, faltaba que tuviera un poquito de puntería en el último tercio. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Muy bien, la palabra también de Ignacio Iturralde.